Somos el coro de Santa María de Molín y queremos ofrecerles este hermoso canto titulado Tómalo y acéptalo. Este canto es de ofertorio y queremos compartirlo con ustedes. Esperamos que les guste. Muchas gracias. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde paz, que es fruto del trabajo y de la humanidad, el signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Tómalo y acéptalo. Por amor, transformalo. En el cuerpo de Jesús, bendito seas, Señor. Hoy, Señor, venimos a ofrecer el vino que nos da para que lo recibas en tu santo altar. El signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Tómalo y acéptalo. Por amor, transformalo. En la sangre de Jesús, bendito seas, Señor. 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 Gracias.